En la residencia de Fundamif en Santiago de la Rivera se han llevado a cabo recientemente obras de mejora y actualización en el edificio, perteneciente a la Fundación a favor de personas con discapacidad de la Policía Nacional. Por este motivo visitaron las instalaciones las ediles de Derechos Sociales y Familia, María del Mar Pérez y de Turismo y Playas Estibaliz Masegosa. La presidenta y el director de la Fundación, Pilar Pacheco y Andrés Torquemada, respectivamente, fueron los encargados de mostrarles la renovación y reforma del edificio y la dotación de nuevo mobiliario, así como el nuevo sistema de domotización y digitalización. Lo que se ha hecho con el proyecto digital, intentando no solo que exista una domotización, sino también que sea agradable, amable, con adornos, con flores, con fotos de familiares, es decir, ese trato humano y cercano. Y centrándonos un poco en la visita, que agradecemos mucho, al igual que su apoyo desde hace muchos años, de las dos concejalas del Ayuntamiento de Santander, de Participación Ciudadana y de Derechos Sociales, pues lo que nos gustaría, trabajamos con la comunidad, estamos en el Ayuntamiento de San Javier, aquí tan cerquita de la playa, en Santiago de la Ribera, en la Ciudad del Aire, y pues lo que queremos es seguir contando con el apoyo de San Javier. El director de la Fundación señaló que las instalaciones que fueron adquiridas por la Fundación en 1992 han sido objeto desde entonces de diversas modificaciones a través de subvenciones estatales y regionales. Las más recientes se han realizado a través de una convocatoria de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España, que respaldó el proyecto presentado por Fundamif por valor de más de 3 millones de euros, que incluía la domotización de las instalaciones. Han sido numerosos los proyectos de inversión y equipamiento para adaptar el centro, hacerlo totalmente accesible e ir mejorando todas las instalaciones en aras de dar un buen servicio a todos nuestros residentes. Los residentes son, por un lado, permanentes, 42 plazas acreditadas por el Instituto Murciano de Acción Social en el marco de la Consejería de Políticas Sociales. Por otro lado, tenemos 16 plazas para ocio y respiro familiar, diferentes personas que vienen tanto de nuestra asociación, de la Asociación de Personas con Discapacidad de la Policía, como abierto a otros grupos, centros de atención a personas con discapacidad de toda España. La concejal de Derechos Sociales y Familia felicitó a la Fundación por la labor que desarrolla desde hace 32 años en San Javier y destacó la posibilidad que ofrece en el municipio con un servicio para el respiro familiar tan necesario en muchos casos. Es una opción tanto para las familias como de turismo que muchas veces está invisibilizada, pero también es muy necesario y seguir animar a que sigan realizando el trabajo que actualmente siguen haciendo y que estos 32 años sigan muchísimos más.